Para ver el partido en vivo no olvides seguir estos pasos, primero dar like al video, segundo comentar el video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y por último dar clip en el enlace del video. Los Cholos de Tijuana tendrán un encuentro difícil en casa cuando reciban a los Diablos Rojos del Toluca que son líderes momentáneamente del Grita México Apertura 2021 de la Liga MX. El equipo dirigido por Robert Dantes y Boldy no tuvo el mejor comienzo del torneo ya que aún no han podido ganar en lo que va del certamen. En la nueva era de Crisante con el Toluca los resultados han llegado pronto y con lo poco que han demostrado se figuran como un equipo fuerte. Con un técnico experimentado y con los antecedentes inmediatos de sus resultados en su etapa con el Cruz Azul, el equipo de la frontera busca volver a ser protagonista del balompié mexicano. A pesar de que han dado batalla en los últimos dos partidos que han jugado del torneo todavía no logran sumar unidades y tendrán enfrente a una de las escuadras más peligrosas a la ofensiva en su próximo partido como locales. El torneo pasado no le fue nada mal al equipo de Toluca y amenazaba con ser un equipo competitivo. Para esta temporada los hombres de Gran Crisante han tenido un comienzo perfecto con dos victorias y aparecen en el primer lugar de la tabla de la Apertura 2021. La incógnita es si el equipo puede continuar con buenos resultados y ser un equipo capaz de permanecer entre los líderes del Grita México Apertura 2021. Con estos ingredientes, el partido entre Tijuana contra Toluca correspondiente a la jornada número 3 del torneo clausura 2021 de la Liga MX se llevará a cabo este viernes 6 de agosto en punto de las 21 horas tiempo del Centro de México en el Estadio Caliente. Los canales por donde podrás disfrutar de la transmisión será a través de la señal de Fox Sport. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.